¿A usted se le ocurrió pensar que íbamos a tener alfajores? No, usted no, yo sí. ¿Ve que acá lo tengo? ¿Se ve? ¿Se ve? Bueno. Alfajores 25 años. Acá la tenemos a Guillermina, que nos va a contar... Nos va a contar detalles. La han dejado sola, dice. Vamos a charlar como si estuviéramos en casa tomando un mate. Me falta el mate, pero bueno. El jefe hoy no me hizo. Buen día, Guillermina. ¿Cómo estás? Buen día, Adriana. Buen día a toda la audiencia. Bien. Contame un poco cómo surge la idea de los alfajores 25 años. Bueno, en realidad es una idea que se viene charlando hace mucho, anda dando vueltas por ahí. Y durante todo el 2019, con un grupo de vecinas y vecinos, organizamos una kermés en Plaza Democracia. Una vez por mes, el sábado o el domingo. Ahí, una de las patas de la kermés, además de los juegos y shows musicales, era un paseo de productores. Pequeños mesitas con las cosas que nosotros hacíamos. Y ahí, en la kermés, nos agrupamos a algunos de los productores y formamos lo que es la tienda colectiva. La dificultad, yo creo, más grande que tenemos los artesanos y productores pequeños es la comercialización. Es por eso que nos agrupamos para hacer más fácil la comercialización, para apuntar a una economía local solidaria, porque tiene otros precios, y entramada. Estamos en todos. Y bueno, ahí en la tienda colectiva, en realidad nos agrupamos y cada uno comercializaba su producto. Bien. Y esta charla que ve, esta idea del alfajor cayó ahí. Como nada, si hacemos un... ¿Qué te parece? Y bueno, claro, el universo conspiró en que sea ahora lo del alfajor. Y salió. Bien. Contame cuántos son las señoras que iban a venir con vos, chicas, no sé. Chicas, chicas. Chicas y chicos. Somos aproximadamente 10 productores que estamos siempre con varias cosas y estamos en esto del alfajor. Bien. Y el alfajor, ¿dónde se arma? ¿Dónde se hace? ¿Cómo hacen? Bueno, lo hacemos con... hay parte de los productores que se dedican a la comida, entonces ellos solo... Eso es el grupo. Claro. Después habemos otros que hacemos mandados, porque no tenemos la capacidad por ahí para hacer esas cosas. Y bueno, y así surge. Una de las chicas es como que se dedica a hacer comida, es como la que, digamos, tiene más ideas, así que estamos medio a disposición de ella. Así que uno haría una parte, otro la otra, el otro le pone el paquetito, el papelito... Claro, esa parte del empaquetado, claro, de armar las cajitas, bueno, todas las otras cosas que podemos hacer todos, las hacemos todos. Ustedes tienen cajas, ¿me decís? Sí. Cajas que pueden vender 6 unidades por 6 unidades. Bueno, esta primera edición es un alfajor clásico, dulce de leche con chocolate. Sí, es una de las personas, así que, bueno, eso, es un... Esta primera versión es clásico, y sale en cajas individuales o en caja por 6. Bien. Agarrá la silla, bajá eso, ponelo en el piso así, ponelo en el piso ahí nomás y ponete la silla. O sea, no sé si querés que le corra la cámara, Fede, le corra la cámara mía, o la de la señora. ¿Esta? ¿Esa? Cualquier cosa, eh. Porque acá salís en cámara igual. Ah, bueno. Ahí. Ahora, ahí. Ahí. ¿Ves? Nos desorganizamos. Le desorganicé todo a Fede. Este, presentate. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, mi nombre es Noelia. Bien. Estamos hablando acá, ya vamos adelantando, ¿viste? Sí, le decía que era la primera vez que estaba sola y no estaba nada contenta. Pero veníamos bien, veníamos bien. Sí, sí, sí. Veníamos bien, Noelia. Noelia es ella. Ahora, contá un poco vos. Bien, no sé más o menos de qué estaban hablando. En este momento estábamos hablando de las cajitas. ¿Cómo hacíamos, o sea, que yo le decía que vos nos dirigías un poco porque eras la que tenías la idea de la parte de la comida y que los demás, que no podíamos hacer las cosas esas, hacíamos cajitas, pegábamos etiquetas, todo eso. Bien, bien. Y ahora, te toca la otra parte. Qué difícil es arrancar, sin saber por dónde. Este, nosotros somos un grupo. Eso, eso como que ya le conté de dónde veníamos. No sé, podés contarle, a ver, no sé qué. Más o menos, cuenten ustedes para poder ayudarlas a vender. La realidad es que la nota es para que ustedes puedan vender algo que no se nos ocurrió antes y que de alguna manera nos representa, porque dice alfajores 25 años, que es la bolita. Esa es la idea, ¿no? Que el producto colectivo sea un producto que represente a la ciudad y que fomente también el turismo, porque la idea es salir con estos alfajores a lo que es todo alrededor, toda la zona. Yo te iba a decir, ahora que está el carnaval, que viene tanta gente, ¿no tienen ganas de salir a vender? Estamos en el carnaval. No los vi. Lo que pasa es que estuvimos un poco mal ubicados, pero ya este fin de semana vamos a estar en la entrada. Estábamos del otro lado y como que la gente doblaba y no nos veía. Justo teníamos adelante un container y quedábamos medio ocultos. Bueno, ahí en la entrada. Pero estuvimos y se vendió muy bien y la respuesta de la gente fue muy buena. Qué bueno, ¿no? Sí. Y tenemos pedidos de varios lados, incluso hasta de Mar del Plata nos pidieron. Ah, claro. Sí, en Mar del Plata. Ah, pero no están acá nomás, se quieren ir, se quieren ir. La competencia de... ¿La Habana? De los de Mar del Plata. ¿Por qué no? ¿Quién te dice? Bueno, esto de ser una tienda entramada nos da esa posibilidad. Entramar con otras... En Mar del Plata hay otras tiendas colectivas. Otras tiendas colectivas. Nunca lo había escuchado. Por eso me sorprendió. Tienda colectiva, la palabra entramada, que ahora entendí porque ella más o menos me lo explicó sin explicármelo directamente, pero me dijo somos un grupo que entramados ahí. Bueno, se entiende que son de diferentes cosas. Sí, sería como enlazados para poder llevar a cabo algo. Es importante que no se confunda con enredados, ¿no? Sí. Porque no estamos enredados. Estamos entramados. Está bueno. Bueno, sí, lo que decías vos del que nos representa por la mulita y eso, también por su nombre, Huetel Mapu, que significa tierra de mulitas. Así era como originalmente se conocían estas tierras antes de que se fundara 25 de mayo. Entonces buscábamos un nombre que también nos llevara a los orígenes. Qué buena idea. Y los colores de la tienda colectiva también, si te fijás, son de nuestra... Sí, trata más que nada de la diversidad. Sí. Y de la bandera latinoamericana. Y vamos a estar este fin de semana en Teatro Español, viernes y sábados. Bien. Vamos a estar entregando ahí alfajores y también vamos a estar haciendo el delivery gratis para la gente que nos pide a través de Facebook. Bien. Así que ese día el delivery va a ser gratis. Bien. ¿Y cómo hacemos, por ejemplo, si yo quiero comprar? Por ahora, por las redes sociales. Bueno, ¿yo las tengo para ayudar? Las redes sociales nos pueden encontrar por la página de Facebook, alfajores25eños. Y si no, por la página que es tienda colectiva, más que la suma de las partes. Bien. Bien. ¿Tienen algún número de teléfono o algo? No. Porque si dan un número de teléfono, saben las complicaciones que tienen. Pero si no lo dan, digo yo, no sé. Por decir algo. ¿Tienen un número de teléfono o en el de carne? Bueno. Yo lo busco porque... Bien, ¿no? Tenemos un número de teléfono. Y, por ejemplo, ¿cómo hacen? ¿Llevan determinada cantidad para vender cuando van al corzo? Por ejemplo, cuando el corzo dorme el sábado. Sí, nosotros hicimos una primera tanda, claro, para ver más o menos cuánto vendíamos. Y llevamos alrededor de 400 alfajores. Y la respuesta fue muy buena. Así que ahora tenemos otra tanda de producción. Bien. Y la producción, ¿dónde la realizamos? Morit de un par. La puerta se cerró. La producción, estamos alquilando una cocina habilitada. Bien. El tema que nosotros necesitamos... Vamos a presentar un proyecto que es una cocina colectiva. Que no solamente nos permitiría a nosotros elaborar los alfajores, sino a todas las personas que trabajen en gastronomía y no tengan una cocina habilitada, pueden utilizar ese espacio y revender sus productos. Porque quien no tiene una cocina habilitada, no puede sacar sus productos al mercado. Pero sí las cocinas se pueden prestar o se pueden utilizar por turnos. Así que hoy tenemos una reunión en la municipalidad y vamos a tratar ese tema. Así que no solamente están pensando en ustedes, chicas, y en todo el grupo. Sino que también están pensando en darle la posibilidad a otros. Es que nosotros nos agrupamos ante la necesidad de visibilizar nuestra producción. Entonces nos encontramos con que solos, como productores chicos que somos, no podemos. Entonces necesitamos asociarnos y buscar soluciones a cada problema que tenemos. Y la idea también es que la tienda sea una generadora de trabajo. Claro. Porque eso es lo que estaba pensando yo, ¿no? ¿Qué posibilidad de trabajo se les abre, no solamente para ustedes, sino para otros que vayan por diferentes lugares, no? Sí, por eso es colectivo y está abierto a todo el que quiera ser parte, sobre todo de la Kermés, que este año vamos a seguir haciéndola, que fue el punto de encuentro de repente de todo esto. Pasaron muchos y muchas, porque bueno, la gente quiere probar. Este concepto de lo colectivo es nuevo y por ahí uno como productor está acostumbrado a que el producto es mío y el ego de que es mi marca y abrirse un poco a esto de que se ha compartido cuesta. Yo sería muy celosa, te digo. Claro. Lo que es mío es mío. Y ustedes lo hablan tan abiertamente que me parece bárbaro. Sí, pero fue todo un proceso hace más de un año que venimos con charlas, reuniones y buscar la forma de poder hacerlo colectivo. Y también esto de que sea horizontal también genera varias discusiones y por ahí es donde también porque estamos acostumbrados que si alguien nos está mirando lo hacemos bien, todo este laburo siempre es piramidal y ahora somos nosotros y somos lo mismo que el de al lado y cuesta porque bueno, no es algo habitual, ¿no? Pero yo digo que cuando se quiere se puede, ¿no? Y uno a veces en la necesidad o en la vorágine de querer cambiar algunas situaciones y todo, busca la salida. A mí no se me hubiese ocurrido, pero se ve que a ustedes sí, de una manera o la otra, están abriendo puertas. Y eso es muy importante. Y el hecho de que hayan tenido éxito el sábado en un lugar no muy bueno... Claro, lo que pasa es que fue todo rápido. Claro, le va a dar posibilidades ahora en otra salida este sábado en un lugar más puntual. Yo les digo la verdad, entré del otro lado, vine de la laguna y lo único que vi fue la ambulancia y uno... Bueno, estábamos atrás de eso. Atrás de la ambulancia. Claro, oíste, ¿cómo te iba a ver? Estaba de este lado yo. Sí, de todas formas queremos agradecer enormemente a la Comisión del Carnaval, a la municipalidad que también nos apoyó y bueno... A Turismo, que tuvo un papel fundamental para que estuviéramos ahí. Qué importante que les hayan abierto una puerta. Porque a veces hay determinados requisitos, hay los no primero y qué sé yo, el hecho de que haya sido rápido y que les hayan dicho que sí desde todos los puntos está bueno también, ¿no? Porque es algo local. Sí, sí, es. Sí, en realidad fuimos a presentarnos como equipo a presentar el Alfajor y nos propusieron esto de estar ahí. Bien, bien. Así que bueno, vamos a estar todos los fines de semana así. Y dónde, además del Carnaval, ¿dónde más se exponen? ¿En algunos otros eventos? O directamente si vos querés poder... La tienda colectiva en sí se va moviendo en cada evento que hay y va con toda la producción. Bien. Bueno, estamos... Sí, por ahora es virtual y de ferias, digamos. Y de teléfono, que me iba a dar el número. Pero te voy a dar el número de Camila, que es 51 3016. Bien. A ella le pueden hacer pedidos. Y bueno, ella gestiona toda la parte esa de ventas y entrega de producción. Porque ahora después de esta nota nosotros la subimos a internet y de ahí van a tener, vamos a poner el número de teléfono abajo como logo, así la gente se puede comunicar con ustedes. ¿Les parece? Sí, bárbaro. ¿Bien? Sí, sí. ¿Este Alfajor es para mí o eso le van a llevar? No, ese es para vos, es el único que yo tenía en mi casa, por eso traje uno solo. Pero yo quería mostrarlo en cámara. Le digo, ¿me trajiste un Alfajor? Y además siempre le digo a Fede, cuando me presenta alguna nota le digo, ¿me traen algo? Pero es una costumbre mía, no es que esté pechando. Si me traen, bienvenido. Ya sabemos, para la próxima. No visitar a Adriana si no traemos algo. No, 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 lo digo siempre así en jodas, pero realmente es un gustazo para mí tenerlas acá. Cuando quieran venir a vender, a contar dónde van a estar, me mandan un mensajito, lo compartimos en las redes. Creo que es muy importante lo que están haciendo y creo que van a llegar al punto allá arriba. Porque esa es lo que uno piensa y eso es lo que uno aspira. Y lo más importante es que me llamó la atención a mí, mi Alfajor veinticinqueño. ¿Qué más podés decir? Es el souvenir ideal, digo yo, porque uno cuando se va, ¿qué le lleva? A la tía, y le lleva unos alfajorcitos. Y le llevas el mate y te dice, no querida, ya tengo. Y le lleva unos alfajores y sí, porque el chocolate entra por los ojos. Sí, tuvimos mucha gente que se acercó a la tienda de otro lugar a llevar de recuerdo los alfajores. Claro, claro. Sí, está bien. Está bien. Yo me alegro mucho que hayan hecho esto, que la iniciativa y todo lo que venga, que va a ser bueno sin lugar a dudas. Y bueno, estamos en contacto para lo que ustedes quieran. Si le quieren decir algo a la gente, ahí tienen la posibilidad. Los esperamos viernes y sábados en Teatro Español. Y se pueden comunicar ese mismo día para recibir los alfajores sin cargo de envío al número de Camila. ¿Qué era? Bueno, si no, a través de nuestras redes sociales, Tienda Colectiva, Más que la Suma de las Partes, o en Facebook, Alfajor 25 Año. Muy bien. El número de Camila es 51 30 16. Muy bien. Y el sábado en el carnaval. Muy bien. Ahí estamos. Yo si voy, voy a ir derecho a buscarlas. Así me saco una foto con ustedes y después lo promocionamos un poco más. Claro, te esperamos. Yo que soy tan famosa. Bueno, les agradezco muchísimo que hayan venido. Una linda charla tuvimos. Y la próxima será mucho mejor. Y seguramente con más noticias que tengan que ver con que ya pasaron para el otro lado. Ya les van a venir a buscar más cosas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vos y a toda la comunidad por el apoyo.